Tu amor por mi es la grande Dios Tan insondable y puro es Cual para que el diablo al socorrer Ese amor se ha convertido En motivo indispensable Que no puedo ya ignorar en mi vida Porque tú has creado un jardín Con un perfume grande para mí No tengo nada más que decidir Vivir pegado a ti Y en tu divino amor Mi alma se deleita Vivir pegado a ti Y en tu divino amor Mi alma se deleita No se puede vivir sin ti Señor No puedo prescindir de tu presencia Y en tu divino amor Mi amigo en la zona de dolor Mi Padre consuelo y mi pasión Si el agua para el pez es suavidad Si el viento para el ave es suavidad Si el aire para el hombre respirar En tu divino amor No se puede vivir sin ti Señor no puedo recibirme en tu presencia tu eres y me ocurre en el temor a mi no me deseo tras mi dolor mi padre mi buen suelo y mi pasión si el agua para el pez es suavidad si el viento para la vez no sonar si el aire para el hombre respirar tu eres todo esto y mucho más tu amor por mi es tan grande Dios tan insondable como es cual parte al día voy a socorrer ese amor se ha convertido en un motivo indispensable que no voy a ignorar en ti porque tú has creado un jardín con un perfume grato no tengo nada más que decir vivir vivirme en tu divino amor mi alma se deleita vivirme en tu divino amor mi alma se deleita no puedo presumir de tu presencia tu eres el orgullo en el temor mi amigo en las horas de dolor mi padre mi consejo y mi pasión si el agua para el pez es suavidad si el agua para el agua es suavidad si el agua para el hombre respirar tú eres todo esto y mucho más no se puede vivir sin ti Señor no puedo prescindir de tu presencia tú eres el orgullo en el temor mi amigo en las horas de dolor mi padre es el consuelo y mi pasión si el agua para el pez es suavidad si el viento para el mar es suavidad si el viento para el hombre respirar tú eres todo esto y mucho más no se puede vivir sin ti Señor no puedo prescindir de tu presencia tú eres mi reculcro en el temor mi amigo en las horas de dolor mi padre mi consuelo si el agua para el pez es suavidad si el viento para el pez es suavidad si el aire para el hombre respirar tú eres todo esto y mucho más tú eres todo esto y mucho más así tu amor es todo para mí el pez es